¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Seven Days Today. Estoy aquí arriba, en la azotea, ya habéis visto que he llegado hasta aquí, hasta donde están los edificios grandes. Habría que meternos por allí, pero no sé dónde voy a pasar la noche de la Horda 7. No sé si va a ser aquí, voy a esperar que amanezca, voy a revisar bien esto aquí arriba. Y puede ser aquí. Habría que ir a mi casa, a mi base, a buscar las cosas. Y hacerlas aquí, y la base, no sé. No sé qué hago. No sé qué hago, pero lo importante es que ellos lo puedan subir. Lo cierto es que hace muchísimo calor. Muchísimo calor. Y estoy lleno de 1500 cosas. No sé si dejarán aquí algunas cosas, ya. Esto puede ser un puntazo, ¿eh? Aunque aquel edificio tiene mejor pinta que este. No sé qué hago. Piedras tengo algo. Bueno, puedo hacer el cofre. El cofre no pierdo nada con hacerlo. Lo ponemos aquí. ¿Verdad? Vamos a ponerlo aquí. El cofre. Y allí vamos a intercambiar las pistolas. Voy a usar esta. Aquí quisiera dejar... ...los dos arcos. Mira, tengo carne para cocinar. Lo que me falta es... Estoy escuchándolo mucho. Lo que me falta es... A ver, este es agua normal. Importante. No sé si ir a buscar las cosas, señores. Aunque la noche del 7... Ya está aquí. Ya está aquí la noche del 7. O sea, es esta noche, ¿no? Este es el día 6. Ah, no. Todavía falta un poquito. Vale. Pero no mucho, ¿eh? Municiones. No, esto no. Municiones. Estas aquí. Para Magnum. Tubo. Vamos. Traer las cosas hasta aquí. Va a ser un lío grandísimo. Un lío grandísimo. Para destruir. Esto ahora lo veo. Ahora lo veo. Pelita. Bueno, lena, sí. Vale. Este es para destruir. Ajá. Otro arco. Pegamento. A ver si se me queda algo. Esto. Y esto aquí. Vale. ¿Qué hace esto? It's a... A ver. I'm going to apply the thing to enter her... All world... All world... All world... It's a... It's a... Vale, voy a dejarlo aquí por ahora y si, yo creo que me voy a ir a, tengo que investigar, señoras, tenemos que investigar donde estamos, si ellos pueden subir, espero que no, porque, voy a ponerme la buena aquí. A ver cuántas municiones tengo, vale, vamos a beber un poquito de agua y vamos a empezar a bajar, vamos a empezar a bajar, vamos a empezar a bajar. Vale, hay unos zombies allí, yo creo que es una buena opción, vamos a ver, mirad, rápido. Bueno, vamos a limpiar esto un poco, del zombie que hay. Vamos a empezar a bajar con los cuchillitos. Me ha quitado un poco de peso, eso es importante. A veces me echo para atrás de mi pedazo, ¿no? Voy a meterme acá. Ok. Vienen, hay más por ahí, pero bueno, no vienen. Ok. Me echo de 1.84, a ver si subo. Ok. Estoy por subir de nivel. Bien. Bueno, bueno, bueno. El cuchillito está aguantando. Yo creo que puede ser un buen sitio este, ¿eh? Y luego nos mudamos para otro más grande. Vamos, vamos a buscar las cosas. Bueno, aquí me he dejado. Es que cada espacio cuenta. Cada espacio cuenta. Vienen muchos, ¿eh? vienen mucho 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 es una gorda esto es una gorda lo que viene aquí voy a tratar de limpiarlo va a estar difícil flechas tengo 40 no me van a llegar pero bueno, vamos limpiando un poquito entonces vamos a la casa a buscar las cosas y a la vez que me vayan siguiendo que no vengan más, es lo único importante de ahí, de a poquito, de a poquito a ver cuántos son uno vamos a ir contando uno, he podido el cuchillo se puede golpear, eh dos tres cuatro tres cuatro el cuchillo se va a romper cinco cinco y el cuchillo se está rompiendo cinco que he tumbado vamos a ver que estoy tumbado es lo que he matado seis 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 que he tirado a la nevera una pequeña gorda una pequeña gorda y el cuchillo se está frenando todo bueno, desarrollo el otro voy a subirme allí donde dije siete hay otro allí me traje a esa gorda pero podré contarme para las muertes ocho y dejo una buena primera vez en esta serie que me dejaron un drop de esos ocho y dejo primera vez en esta serie se me había dañado se me había dañado manos largas manos largas este nueve vamos a por el drop ocho ocho estuvo bueno nueve bueno hemos matado nueve de esa horta a ver quería subir para dejar las municiones no, vámonos 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 a buscar bueno, voy a ir a la casa como dije a buscar por cierto me tengo que hacer unos aloes tengo ochenta y tres se debe hacer unas maderitas también el cubo no sé qué hacer con él si alguno de vosotros sabe qué hacer qué tengo que hacer yo con el cubo para hacerme un cubo nuevo de ese de donde denomino que sea mi casa necesito necesito mucha madera mucha piedra muchas cosas mucho todo necesito bueno voy a ir a la casa a buscar las cosas la camita y eso de sed estamos muy mal debía haber hecho hecho de yuca ¿verdad? ya me pasó tengo mucha sed es un sitio muy pero bueno eso puede ser una buena una buena base porque el otro está tirada sola esta por lo menos tiene edificios y luego no se debe mudar vamos vale va voy a pasar un poco ahora no por nada malo sino porque quiero ver si lleva tiempo empiezo a trabajar aquí ya tenía medio empezada la base ok esta casa está revisada yo creo que sí 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 esta tiene una caja fuerte mira con esto me puedo hacer el cuchillo así que vamos a cortar esto de aquí vamos a sacar huesitos de ahí huesitos de aquí ok giramos este y podemos hacer uno el nivel a ver si se hace el nivel 3 perfecto la casa está allí como podré mover yo eso del cubo me hace falta lo de la cocina todavía estoy pasándolo mal con eso ¿es esta la base? yo creo que sí pero esta es la otra parte ¿no? ¿este coche lo vi? sí esta es la parte de atrás de adelante creo bueno la de atrás porque yo entro por detrás realmente vamos a ver ahí entro yo vale está limpio de zombies bueno vamos a buscar ¿no? así está primer viaje primer viaje de varios ¿sabes? porque tienen que ser varios viajes ok vamos a empezar a buscar ok bien estas cositas r voy a coger todo y de aquí lo que pueda también de aquí lo que pueda uff la cosa de está todo aquí está todo aquí voy a dejar aquí las semillitas estas sombrerito pues es la cosa que yo pueda usar luego que no sean tan importantes el papel luego eso sí vale y vamos a llevarnos una batería una pieza de estas y la cámara ok luego vamos a llevarlo todo lo que pueda de esto todo lo que pueda de esto no ok y tenemos que irnos y volver así que bueno vamos hacia allá vamos con cuidadito vamos súper cargados así que seguramente dar el corte y vuelvo que rabia me da lo de la cocina porque puedo estar bebiendo agüita ahora bueno estoy regresando a casa súper pesado súper lento y me saliendo conmigo pero bueno así que voy a romper pero que me doy la flecha por favor me estaba llevando a seguir un nivel pero la flecha me hace falta una sola no me digas ha hecho mucho de menos no tener una bicicleta en este momento ah de verdad he hecho mucho de menos no tener una bicicleta a ver vamos a reparar esto una bicicleta una moto bueno voy súper lento mira la hora que es las once y media vamos a llegar aquí a las cuatro de la tarde de regreso cuando venga con el resto de las cosas o las dejo allá también puede ser dejarlas allá y saquear aquí y al día siguiente si regresar hay tantas cosas que hacer aquí o regreso luego porque ahora no necesito esas todas esas cosas también las cosas de moto creo que me traigo un motor nada más y una batería pero todas las otras cosas manillar y eso están en la otra casa o sea la otra base que tengo anterior menos mal que no son tantas y no pesaré tanto me imagino yo que tengo hambre o tengo o tengo sobre a ver o tengo sobre algo intoxicación alimentaria de tanto comer yuca me he intoxicado y eso creo que me va a bajar la vida vamos a ver 77 por tres minutos menos mal que tengo aloe pero sería bueno aloe con las vendas ¿no? eso todavía no lo he aprendido estamos llegando tranquilo es bajo ese edificio el otro el del lado es más alto el del lado es más alto pero bueno el de la izquierda digo el de la derecha mucho más claro y hay que subir aquí puedo conseguir lo de la lo de la cocina pero claro mira el día que es es el día 6 medio día ¿dónde están? será uno de los que se arrastra no sé 72 sí sí esta enfermedad me está dañando me ha bajado de 77 a 72 bueno más si no podemos curar que no podemos comer solo yuca tengo la carne pero no tengo como cocinarla pensé que aquí en el burger iba a conseguir lo de la cocina y no lo conseguí bueno me hace falta ver cómo hacerlo a ver voy poniendo esto ok que buena idea se me ha ocurrido hacerlo al revés hasta aquí y aquí hacemos esto mmm que bueno que bueno que bueno que bueno vale vamos a empezar a vaciar vamos a empezar a vaciar mire todas las flechas las plumas que tengo ajá tengo la cama a ver pistola pistola voy a acomodarlo así pieza de motor una batería ves latas huesito pasar el cuchillo esto aquí municiones hasta me las quedo el arco ahora me lo me lo quedo esto va aquí municiones matras esto para qué era no lo recuerdo no lo recuerdo pero bueno esto va aquí esto va aquí aquí comidita dólares esto aquí para destruir yo creo que así vamos bien esto aquí de hierro de acero y de flecha vamos a dejarlo así huevos unas flechas unas plumitas aquí vamos a dejarlas pegamento tatatum vale yo creo que así vamos a ir bien por ahora dejamos esto aquí por fin yo lo beso tanto eso mira que feo era que feo era eso a ver que me queda esto eh a ver vale vamos a meternos en otro sitio empezar a investigar vamos a empezar a investigar que más podemos sacar por ahí hay que saquear quizá este va a buscarlo de la cocina uy bueno va a llegar el día 7 y no salgo a ti caballito de compra este no tiene ni nada aquí como se entra y que hay aquí dentro también hay que saber puede ser puede ser que arriba haya algún bicho puede ser que arriba haya algún bicho puede ser que arriba haya algún bicho necesito lo de lo posible ese ruido ese ruido los ha despertado no se que negocio puede ser este bueno tiene escalera vamos a ver este este también tiene escalera vamos a ver este me estoy muy nervioso ¿no? espera, espera, espera son muchos son muchos y sí pocos vamos a limpiar aquí arriba va a estar difícil son muchos acá arriba me voy a dar una mena ok, vamos comiendo me parece que estoy enfermo uh, uh, uh a ver más si no por aquí pero este puede ser lo mejor va a sacar la otra va a sacar la otra ahora, ahora que no suben aquí mira y esos subieron un zombie puede subir esa escalera parece que sí que salieron de allí no no comer yucas para... o estaban dormidos no creo estaban dormidos no creo estaban dormidos a ver a ver qué hay aquí a ver qué hay aquí agüita sí suben, sí sí que suben, sí que suben a ver qué esa escalera hay que tumbarla esa escalera hay que tumbarla no me verá rápido, rápido, rápido y sube, no desgraciado a ver cuánto tiempo a ver cuánto tiempo voy a estar yo aquí a ver cuánto tiempo voy a estar yo aquí suben los desgraciados o sea que habrá que cerrar allí no puedo dar con el botón derecho porque no estoy no tengo mucha sed es horrible si lo tengo que hacer una de la cocina subió otro pero qué son se quedan disparados subió otro o sea una paloma subió es una mala idea este ves este por ejemplo es una mala idea uff 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 vamos a ver si me puedo curar que eran tres, no? qué bien hay dos se caen lo único sería tirar la escalera hasta un cierto punto hasta un cierto punto vamos a ver cómo lo podemos hacer porque no está para bajar tengo yo que bajar por ahí miren 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 vamos para el drop ya se me olvidó ya me había olvidado vale, ya estás viendo que estos son los que en el drop va, papel que me sirve este a ver una revista a ver a ver venga no sabía que eso me pensé que era papel y yo a ver no 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 9 y tengo 4 puntos no hay que vienen uff ahí viene ahí viene vente pues vente pues vente pues 2 flechas 3 flechas super raro 4 flechas necesito matarlo necesito matarlo esta puede ser una buena base pero tendría yo que matar la escalera uff a ver si me devuelven esas flechas si no se van se van rápido creo yo ok vamos 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 me ha costado me ha costado voy a romperla esto no hay que podemos hacer este paso este paso este paso salieron de aquí por ahí voy a romper esto voy a hacer aquí algo para subir, a subirme sola uuuh, que feo están rompiendo la puerta, no está lista son muchos, eh pero lo que veo son muchos uuuh, mira bueno, aquí nos garantizamos otra subida de nivel, puede ser nos acercamos por lo menos espera, que antes de que suceda una tragedia tengo que cambiar el cuchillo este ok a ver el primero bien, una mira, la fecha, la fecha dos el que tiene el bando es amorito a ver a ver a ver vengase ah mira que hay para huesos vale a quema oh no rápido a la de vera me alejo del micrófono sin querer ah lo siento ahí tengo para subir vamos come come ok hay que venir en fila bien sigo teniendo el problema del hacer a ver ya se me está yendo y no estoy haciendo mucho lo siento mucho de verdad me voy a volver a enfermar a ver a ver si estoy más tranquilito a ver si incluso recupero yo las flechas a ver a ver vamos los aloe vera me han ayudado bastante necesito más necesito más necesito más a la de vera y lo de la cocina señores es súper necesario aquí dentro que habrá no lo sé se me ha ocurrido una idea se me ha ocurrido una idea para entrar mira no puede ser perro ah cuidado no 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 una flecha dos flechas me quedan esa es una uh que feo que feo ha sido todo que feo ha sido todo que feo ha sido todo vamos a ver si podemos entrar aquí aquí hay una caja hay un zombi ese zombi hay que matarlo venga vamos a tratar de quitar este árbol y hacemos maderita uuuhh que duro ha estado me falta algo en la cocina me estoy muriendo de sed otra vez no paro de tener sed 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 uuuhh una enfermera bueno subimos de nivel ahí es un vídeo larguísimo son las 6 de la tarde tengo mucho calor el sol se me puso rojo 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 tengo mucha insolación ya vamos a enfrentarnos no no tengo vida me puedo morir no 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 tengo estamina porque claro tengo calor di hambre calor e incluso tengo la carne nada me no lo puedo comerse más puedo que ir tu amiga hola adiós esta lora rápido ehm aquí hay muchas cosas que se puede revisar dólares de la cocina estamos incluso aquí dentro puede ser un buen escondite que me hago el túnel bueno mira está bien está bien motorcito muchas cosas aquí que revisar calor eterno me voy a morir al final no sé si conviene que me muera y no comerme las cosas bien el hacha pensaba que me falta la forja si tengo la forja lo puedo reparar como dice en la serie anterior que puede reparar el pico vamos una pala me falta lo de la cocina por favor por favor lo de la cocina uno de vida voy a morir bien bien porque porque me voy a buscar como salto para allá vamos a ver vamos a ver tengo la cama lo que necesito es que no haya escaleras para que no suban ellos aquí que no puede haber escaleras así a simple modo no hay escalera bueno mira hemos caído más que quieres que te diga lo que tenemos es aquí no era era que vamos a correr hay mucho que revisar pero bueno tengo la vida a tope qué es lo que importa recogemos vale otra pala esto otra vez tengo calor sobrepeso dámelo a la cocina un pico ese pico está bien ese es el pico es de metal de hierro ven no voy a usar el el yunque dame lo de la cocina lo único que me falta es lo de la cocina esto no puedo pues voy a tener que usar este entonces ahora sí otro perfecto uno dos tres otro motor creo pieza de suministro no sé uy cuidado bueno hemos sacado muchas cosas vamos a regresar rápido podemos sacar piedras que es importante vamos a ir comiendo yuca a ver si podemos regresar sin que nos vean sin que nos detecten estoy enfermo otra vez voy a comer yuca uy vamos por aquí regresamos a casa y bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí así que espero que no son las nueve lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y en el próximo gameplay será el día 7 el día 7 puede ser complicadito por ahora esta base de aquí no está mal porque ellos vamos a empezar a quitar porque porque ellos van a querer llegar yo no puedo permitir que no lleguen ok y aquí pasaremos la primera noche bueno la primera noche aquí bueno la segunda noche voy a dejar esto señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vamos a ver en el próximo vídeo que va a estar complicadito no os voy a mentir va a estar muy complicadito lo bueno es que tenemos ya estas herramientas lo malo es que no tenemos como repararlas esta me la quedo el pico la carne de madrid la tiro otra batería hierro cristal a ver clavos un motor no electrical part y mechanical part el yunque que importante esto de plomo estructura de barra de refuerzo electrical timer oh que bueno estos cuatro perfecto semillas de patata no se se hace otro 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 cofre bueno llegó la noche yo voy a descansar aquí y voy a dejarlo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo donde será la noche del 17 y el día del 17 cuídate besitos y hasta la próxima chau chau gracias por estar ahí chau jajaja chau 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 chau